Se lo quiero a Logan, nunca he sido forzado Siempre he sido a mi lado, el que estoy iluminado Llego al mexicano, a tomar los lugares A prenderte la parte, a romper como nadie Venga linda, cuéntame la peli, pa' que yo me enrede Tengo hielo, préstame tu fuego, tal vez eso Ayuda, quiero money, quiero tener money Cero, mil demonios, y eso es hora Lo hace ver, decime lo que quiero Para ti, me está pidiendo estar aquí Ya, sabes que no va a partir Y es hora, tengo motivo pa' subir Más Y a la vista de lejos si quiere pecar Quiere piquete, vamos a darle que quiero billete Ella sabe que valgo billete Quiere que gane billete Nunca he sido un héroe Pero ella me quiere Ella me quiere Y a la vista de lejos si quiere piquete Ella quiere pecar Quiere billete, sabe que valgo billete Quiere que gane billete Nunca he sido un héroe Tigre, ya lo entiendo Ella vive, piso, suelo, muevo, calma Tigre, te lo sienta Taca, 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 llego Si está oscura, yo lo prendo Si está seco, yo lo riego Si lo quiero, lo gano Nunca he sido forzado Siempre he sido a mi lado El que está iluminado Llego al mexicano A tomar los lugares A prenderte la parte La ropa es como nadie